El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Nosotros juntos nos gozamos la vida paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando... Bienvenidos a nuestro paso a paso, aquí estamos, para hacernos la vida mejor. A todos los que se conectan a esta hora, los saludamos a través de cualquier pantalla. Bienvenidos, esperamos que hayan descansado... Ah, que es que decirles un poco de nada, va a descansar, o no, que hayan pasado rico con los hijos. Un martes después de un puente pocas veces termina descansado, creo yo. ¿Qué mamoni? No, pero uno cambia ambiente. Sí, hace que decirlo, descansé, no, cambie de ambiente. Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una vez más. Gracias por seguir ahí pendientes de cada paso que juntos damos en este camino que hemos emprendido muchos, que otros no se han animado, pero que la están pensando, y eso está supremamente bien. Ojalá todos pensáramos diez veces o más antes de echarnos a andar este camino de la crianza y de la paternidad. Y de eso tendremos también tiempo para hablar acá. Pero por lo pronto, gracias por conectarse. Bien es sabido, lo hemos dicho aquí muchas veces, muchos comentarios de muchas personas que ni siquiera tienen hijos, que no tuvieron, que no piensan en tener, pero que se conectan con los temas, porque todos tenemos algo en común, todos, todos fuimos niños. Bienvenidos a ese niño interior a conectarse con los temas de paso a paso, y creo que un tema que cada vez nos toca a más. La vamos rosadita también. Sí, yo hice la tarea. Digamos que no es propiamente el día clásico de nuestro tema, porque hoy nuestro programa está dedicado a el cáncer de mamá, a la prevención del cáncer de mamá. Pero además, porque ya ha sido tema nuestro en programas anteriores, hoy lo vamos a enfocar en la familia, en cómo vivir una circunstancia de este tipo en la familia. Muchas veces, como familiares, queremos ayudar, queremos servir, y no sabemos cómo hacerlo. Tememos hablar por evitar molestar, incomodar, porque creemos que puede ser muy doloroso. A veces la familia no nos cuenta y creemos que puede ser incluso ser más grave lo que realmente es y se nos impide ayudar. Entonces, ¿cómo manejar estas circunstancias en la familia? Que además debería ser tal vez una gran oportunidad para fortalecer esos lazos familiares en lugar de pronto deteriorar la relación. Tema muy interesante el de hoy. Así es, pues hoy digamos que el tema me toca en carne propia, lo he vivido, he pasado por él, y creo también que hay que tocar mucho el tema de cómo la familia alrededor de la persona con cáncer a veces es un poco invisibilizada. Claro, es el paciente, es quien tiene el diagnóstico, es quien le toca pasar quizás las pruebas más duras, pero acompañar a esa persona con cáncer no lo hace menos difícil, ni menos traumático, por llamarlo de alguna manera, emocional, física, mental, y desde todos los puntos de vista es un trabajo difícil acompañar a una persona, porque por más que uno quiera ser, llega un punto en el que se da cuenta de la impotencia cuando es a esa persona la que le está pasando y no a uno, y hasta ahí llega la participación. Entonces, no es menos fácil tratar de hacer visibles a esas personas que acompañan, además porque son importantísimas para quien lleva a cuestas la enfermedad. Hoy hablamos de la prevención, del acompañamiento en familia, pero antes de meternos con el tema del cáncer de mama, cuyo día mundial es el próximo 19 de octubre, y hay eventos en la ciudad, y por eso lo hicimos antes, pues para ayudarlos a promover e invitar a todas las personas a que participen. Antes de meternos de lleno con el tema, hoy es martes, es el primer día de la semana, y como lo anunciamos la semana anterior, los lunes, en su defecto los martes, cuando es día festivo, tendremos a nuestra mamá, de paso a paso, nuestra gran mamá, nuestra primera dama, con un mensaje en su mamifiesto. Con las mismas manos que los acaricias, los golpeas. Los niños necesitan saber que pueden confiar siempre en sus padres y en su familia, y necesitan entender qué pueden esperar de ellos. Cuando los niños son golpeados, se sienten confundidos y desorientados, pues no comprenden por qué son lastimados por las personas a quienes más aman. Busca herramientas respetuosas para reorientar su mal comportamiento. Ningún error que cometa tu hijo puede ser corregido de una forma que rompa el vínculo sagrado que hay entre ustedes, pero sobre todo, no le enseñas a través de los golpes que quienes los aman pueden también maltratarlos. Juntos estamos teniendo hogares. Ahí teníamos nuestro mamifiesto, y ustedes también están invitados a participar en nuestro programa. Hoy, ¿cómo enfrentar el cáncer en familia? Si no han vivido, si tienen inquietudes, si tienen experiencias que compartir, háganlo en el 268-6033, y seguro será de mucha utilidad para todos nosotros. Empecemos de una vez este programa, hay mucho de qué hablar, tenemos muchos invitados hoy, y comenzamos, como es costumbre, con nuestra vida real. Invitamos a pasar a nuestro set de Paso a Paso a Yolima Álvarez Salda Riega, mamá de María Clara. Yolima, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy bien, gracias. María Clara, ¿cómo estás? Bienvenida. Yolima, gracias por estar con nosotros, ya muy recuperada, aún en tratamiento, aunque no parezca, porque el pelo no la delata. Sí, sí. Ya está muy frondoso. Sale hermosa. Y yo no sé, ese tratamiento tiene como esos efectos, ¿no? ¿Les crece el doble, el triple? Yo creo que el cuatro. Porque yo tenía cabello, pero se me triplicó. Suele ocurrir, sí. Suele ocurrir. Y se me encrespó más. Igualita, igualita, recrespa y recontra, qué peluda. Yo no sé si son los esteroides o qué es, pero bueno, aquí estamos para abordar este tema, para ponerle el pecho al cáncer, como dice la famosa frase por ahí, para que nos cuentes tu historia, sobre todo muy enfocada desde el apoyo familiar, cómo ha sido con una hija pequeña, recibir la noticia. Tengo entendido que tu padre murió poco antes de tú ser diagnosticada también de un cáncer y bueno, eso hace arrastrar una historia con un final por ahora diferente, porque no todas las historias terminan de la misma manera. Pues, yo fui diagnosticada en septiembre del 2017. Mi papá había fallecido en julio de ese mismo año, pues obvio, te dicen esa noticia, vos que decías, no, me voy a morir. Es sinónimo. O sea, ya usted piensa, me voy a morir, ¿qué voy a hacer? Y, pero yo pensé más que en mi hija, pensé en mi mamá, pues porque era su esposo y ya pues su hija que le digan lo mismo, pues obvio, te eso, pero no, yo nunca pensé en que me iba a morir, yo pensé, no, pues hay que hacer lo que hay que hacer, me voy a hacer el tratamiento y pues el apoyo total de mi mamá, mi mamá. Antes fuiste quien apoyó, antes de que necesitaras ese apoyo, ¿cómo te fue apoyando a tu papá en ese tratamiento o en lo que pudo alcanzar a hacer? Pues el tratamiento de mi papá en sí fue muy corto porque él lo diagnosticaron y ya no había pues tratamiento que ofrecerle, pues el apoyo fue el normal de la familia, pues todos amanecer en la clínica, para él fue muy, él nunca pues pensó tampoco que iba a fallecer, entonces él todo el tiempo era antes el que nos animaba a nosotros, no, mi hija yo vuelvo a la casa, yo vuelvo tranquila, él era antes el que nos apoyaba a nosotros y mi mamá todo el tiempo con él, entonces cuando eso pasa, pues toda la familia como que le cambia a todo, ¿por qué? Porque si vos trabajas, el hogar lo tiene la mamá, entonces la mamá tiene que irse para la clínica, entonces ya conseguir quien me ayudara con la niña, a mis hermanos, pues yo vivo con una hermana y mi mamá, entonces ella pues ya, que vas por la niña al colegio, que aturnándonos para amanecer en la clínica, pues yo creo que la familia, o sea sin la familia, si uno no tiene ese apoyo, se hace más difícil del camino yo creo. Y cambian los roles de todos dentro de la familia. Claro que sí, porque por ejemplo yo que la tengo allá pequeña, yo trabajaba, entonces yo la llevaba simplemente al jardín y mi mamá era la que asumía pues ir por ella al jardín, las reuniones y todo eso, ahora que después del diagnóstico mío, yo que hice, mi mamá, no sé, a mi mamá, el apoyo total, el día que estás en quimio, entonces una tía es la que está con la niña. Pero pues por otro lado también, gracias al cáncer, pues ahora le dedico todo el tiempo. Yo primero no podía ir a una reunión, ahora sí. Primero hacia... ¿Pero por qué dejaste de trabajar? Porque las quimio siempre fueron muy duras, entonces pasaba todo el tiempo incapacitada, entonces el tiempo, uno cuando tiene cáncer, la gente cree que es que usted se tiró a la cama y ya de una vez se murió. No, yo... Hay días en los que estás muy mal y que te dedicas a cuidarte, pues otros días son normales, uno sigue su vida normal, entonces antes, gracias a eso, yo ya podía ir a la guardería, podía ir a la reunión, podía ir al paseo, el día que me sentía bien. Yolima, ¿cómo asumiste ese cambio de rol de pasar de ser la cuidadora de tu padre en algunos momentos a ser la paciente, a ser la cuidada? Es a veces retador, porque uno está enseñado cómo hacer de todo, cuando uno trabaja, tiene los niños, tiene la niña y todo el cuento y ya uno perder autonomía, tener que darse cuenta de que uno ya hoy no puede levantarse, hoy ya no puede ir a un paseo, salir con sus amigos, pues tantas cosas, es difícil, pero yo creo que ese es el hecho también de uno permitirse sanar, porque pues si yo no me cuido y si no hago el tratamiento y si no hago lo que me toca, pues las cosas serían más difíciles. ¿Sentiste que en algún momento lo que te estaba pasando a ti, le estaba pasando también a tu familia? Claro, total, total, porque es que no solamente yo soy la paciente, cuando te diagnostican, todos somos, o sea, cambia todo, porque igual por ejemplo, como en mi casa había pasado eso con mi papá, entonces pues todos se alarmaron y se pensaron ya pues que otro, el mismo desenlace, y no, o sea, si no fuera por ellos, no, yo no hubiera, todavía no estaría aquí pues tan, tan rozagante. Pero sientes tal vez que lo que yo decía al comienzo es cierto, que el foco está a veces en el paciente, en pobrecito, las quimios, cierto, pero a veces con la familia la sociedad todavía es dura, o sea, no hay condescendencia ninguna. Y yo creo que los pacientes también a veces no los consideramos, porque, por ejemplo, el dolor de una mamá, por decir mi mamá, ver que su esposo se fue y que tiene que ser fuerte para que yo pudiera salir adelante también con eso, es verdad. Hay que apoyarlo, si usted es en familia, no descargar toda la responsabilidad sobre una misma persona, porque entonces si esa persona entonces también decae, entonces los demás qué hacer. Porque yo no sé, pues aquí actuando de vida real, yo valoraba un montón cuando la gente no me preguntaba solo cómo está tu mamá, sino cómo estás tú, porque era un desgaste todos los días, estar pendiente, qué le hacía falta, dónde tengo que ir, a quién puedo llamar, cómo puedo hacer para que ella esté mejor, son meses en los que uno se olvida de uno, pero a la vez uno tiene que trabajar, ser mamá, pues eso es un montón de cosas. Pero les pregunto, como vías reales a ambas, ¿sentían también a veces como ese interés de la gente en ayudar, en saber qué estaba pasando, pero al mismo tiempo que no lo hacían como por esa timidez de no incomodar por tocar el tema? A veces la gente también cuando se dice cáncer, la gente tiene como muchos, como muchos, está como muy predispuesta, entonces a veces como por no herirlo, piensa pues que uno se va a herir o como que no quieren, además bien se quedan callados, ¿cierto? No preguntan y no preguntan, preguntan por ti, sí, pero nunca un apoyo a la que está con uno, por ejemplo mi mamá ir a las quimio conmigo, las cosas normales del hogar, pues su propia vida y su duelo. Pero uno como familia y yo me imagino también como paciente entiende a ver la manera en la que cada uno o cada persona externa reacciona frente a esa noticia y como cada uno lo asimila y es súper válido el que pregunta como el que no pregunta. Lo que yo nunca pude tal vez entender o me costó y vi cómo dolía, por ejemplo en mi mamá o en mí que estaba viendo el proceso, es aquellas personas que juzgan el proceso personal, ¿cierto? Entonces a fulanita, pues a las quimio no le hicieron nada, ella vivía su vida normal, pero pues yo veía que mi mamá se estaba muriendo realmente, entonces era como juzgar el proceso desde fuera de esta como se queja, de pues si a esta no le hizo nada, por qué no se levanta o por qué no viene, ¿cierto? Las amistades por ejemplo a veces, yo en mi caso personal, a mí las quimio tienen sus días como que si te ponen mal y todo eso, pero yo nunca me vi hospitalizada, ni de eso gracias a Dios, y siendo el mío un cáncer muy agresivo y ya estaba avanzado, el que te digan a vos, ay no, pues más enferma parezco yo, eso duele, duele mucho, porque nadie sabe. Ahí es cuando uno valora más la reacción de las personas con el silencio, es preferible y uno entiende y uno asume ese silencio de verdad como un apoyo, o sea al principio cuesta y es duro, pero este no me ha dicho nada, este no me ha preguntado nada, pero es todo un proceso, cuando uno entiende que su manera de acompañarte, el silencio, es mucho más valeroso que este tipo de comentarios. Mi mamá se quejaba mucho también de la lástima con la que la miraban la calma en la calma, ¿por qué me miran con lástima si antes estoy echándole toda la fuerza del mundo? Y claro, ahora es muy común que luzcan la calma, antes salían pues de pelucas y turbantes y no sé qué, ahora no, ahora cada vez son más las calmas y es inevitable uno como persona del común reaccionar y pensar, ay, esta tiene cáncer o está pasando por esto, qué pesar. Y yo no sé, pero mi mamá me decía mucho, pero ¿por qué me miran con lástima? Cuando usted va por la calle por decir, vives en un barrio que toda la vida la gente te vio y el día que yo salí calva, todo el mundo, o sea, unos días, qué pesar, y cuando me veían con la niña más, ay no, qué pesar, vea, qué pesar con esa niña tan chiquita. Se duplica como la lástima, ¿cierto? Sí, y a usted como paciente, yo creo que sí es mejor que se quede callado, que no le digan nada, porque es que ver esa mirada, si a usted le viene un mundo en la cabeza y hay días en los que usted está súper bien, pero hay días que está sensible y que lo miren así, mejor dicho, ya usted, ay, ¿será que sí le está viendo? O claro, es inevitable mirar y asombrarse, pero pues siga derecho y después dice, ay, pobre, pero no mire con la acción porque de verdad eso afecta un montón. Ya que mencionaste la niña, ¿cómo fue el proceso de contarle, de tener una hija chiquita? Porque yo recuerdo en esos momentos críticos con mi mamá que yo le decía, mami, agradezca que no tiene niños, o sea, muera, si hay que yo la resucito, pero yo decía, si fuera yo, yo qué diablos haría, si yo diez mil veces tengo que pararme porque no quieren, sino que las cosas las haga yo, aunque esté el papá, la abuela, el abuelo, todo el mundo, no, la mamá. Bueno, cuando a mí me diagnosticaron, yo, ay, pues, ¿yo qué voy a hacer? Pero me puse a pensar también que los niños tan pequeños todavía no saben qué es morirse, el que piensa que se va a morir es uno. Entonces, al principio, como yo sabía que me iba a quedar cal, primero le pregunté al médico, doctora, ¿a mí se me va a caer el pelo? Pues porque todas las quimioterapias no tumban el cabello. Sí, se va a caer el cabello. Entonces, yo empecé a contarle a la niña que tenía una bolita en el seno, que se me, que como me tenían que poner medicina, que por eso se me iba a caer el cabello. Nada de mentiras, o sea, un lenguaje de acuerdo a su edad, pero siempre la verdad. O sea, yo nunca le dije, no, ay, la mamá probablemente se va a morir, no. Le dije que estaba enferma, pues, porque yo creo que ella, eso es como un derecho o a mi forma de ver. Porque iba a haber unos días en los que no me iba a poder parar y ella iba a tener que saber una razón por qué. O sea, que ella le iba a anotar, le iba a saber. Entonces, y obvio va a ver que la mamá se quedó calma. Entonces, ya yo le dije a la mamá, le van a hacer un tratamiento y le van a poner una medicina y se le va a caer el cabello. El día que me lo quité fue porque ya me hicieron la quimio y en esos días empieza pues a caer. Si yo antes de que eso pasara, pues decidí quitarmelo antes de eso. Entonces, ella ya, yo le había mostrado fotos, videos en internet y todo eso. Entonces, ella lo asumió muy bien. Muy natural. Ella, ah, no, mi mamá calva, quedó muy linda mami. Y ella hasta ahora me dice que, ¿por qué me deje que ese es el cabello? Entonces, ahora a ella le gustaba más verme así. Pues, le parecía que me veía linda. Y lo mismo pasó con la mastectomía. Y cuando la mastectomía, entonces yo ya empecé en el proceso pues del tratamiento, le conté que le ponía que me tocara, mira amor, es que yo tengo eso, entonces me lo van a quitar. Me van a quitar la bolita y me van a quitar el seno para que la mamá pueda estar sana. Y entonces, ella ya cuando pasó la mastectomía, yo me fui para la clínica, pero no me hospitalizaron. Entonces, yo llegué a la casa pues ya operaba todo el cuento. Y cuando, yo pensé que ella no lo, o sea, que ella lo había asimilado normal. Me le dicen en el jardín, me llama la profesora y me dice, mamá, yo le pregunté a María Clara que cómo te había ido. Y me dijo, ah, no, profe, ya le quitaron esa teta. Ya le quitaron esa teta. Sí, ya a mi mamá le quitaron esa teta. Bueno, y cómo fue tu proceso teniéndola a ella como familia para apoyarte durante todo el tratamiento, pues que no es fácil, sin duda. Ella fue, o sea, parte fundamental de la recuperación y de la vitalidad. Porque el que tiene niños pequeños sabe que quieren que la mamá le haga todo. Entonces, el día que estaba mal en la cama, ella es la que antes decía, mami, yo quiero juguito, pero que me lo des tú. Dile a la abuela, no, no, tú, mami. Entonces, a mí me parece que antes ella hizo que yo me levantara. Una motivación. O sea, me motivó, porque yo el día que, habían días en que sí, amor, dile a la abuela. Me decían, no, mami, yo quiero que seas tú. Entonces, el decirle, no, mami, mejor, hoy no soy capaz, hija, dile a la abuela. Y ya después, yo, no, yo me voy a parar. Me paraba, entonces, como que antes ese día me hacía que yo me levantara, me bañara, me organizara, vámonos, hija. Y antes, teniéndola a ella, es un apoyo más. Cambiabas la actitud. Claro que sí. Porque es que además, leo, que es otra cosa en la que hay que hacer conciencia, a la gente se le olvida, que la gran mayoría de los veces, los efectos que tienen los pacientes con cáncer, ni siquiera es por el cáncer, sino por el tratamiento. Es decir, no están enfermos, entre comillas, sino que todo lo que tienen es producto, pues, de una medicina. La reacción a ese efecto. Lo que enferma es la quimioterapia, no el cáncer. Es más, yo nunca sentí un dolor referente al cáncer. Yo siempre, las maluqueras que dan es por la quimio. Pero no se la haga para que vean. Muy bien. No, obvio, sí. Muchísimas gracias por la historia. Muchas gracias a ustedes. Por ese optimismo. Nos alegra verte así, verte dos crespos. Muchas gracias por venir. Muchas peluda. Muchas gracias. Por estar con Sarita acá. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero ya viene nuestra experta para enseñarnos a los familiares cómo asumir este reto de acompañar a los pacientes con cáncer. Aplausos para esos valientes como Yolima. Vamos al video en Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Salomón y María José están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Ustedes también pueden enviar sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos de prevención de cáncer de mama y cómo vivirlo en familia cuando se da esas circunstancias. Ustedes pueden llamar, a preguntar, a compartir sus experiencias, sus inquietudes. Al 268-6033. Ya está con nosotros la experta en Paso a Paso. Nos acompaña Paula Andrea Palacio. Ella es psicóloga, coach, programadora lingüística y creadora de Transformamos Vidas. Además, mamá de Jimena. ¿Cierto? Sí, mucho gusto. Leo, encantada. Bienvenida. ¿Cómo vas? Mucho gusto, Mónica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los televidentes que también nos ven en Paso a Paso. Yo soy una de ellas y hoy me siento muy honrada de estar aquí participando en el programa. Ah, super. Qué bueno. Entonces, ahora sí, mucho más como en familia. De lo que queremos hablar justamente hoy, ya decía Leo que otras versiones dedicadas a la prevención del cáncer de seno las hemos abordado desde el paciente y hoy queríamos dedicar esto al grupo familiar que definitivamente se involucra. ¿Qué representa esta familia, esta noticia, perdón, para la familia del paciente que tiene cáncer? Bueno, Mónica, ustedes ahorita lo decían, yo creo que la familia lo es todo. En este caso, los pacientes que son diagnosticados con cáncer, sin duda el primer impacto es a lo que estamos acostumbrados a escuchar, a asociar el cáncer con la muerte, cuando realmente el cáncer es sinónimo de vida, es cuando más nos toca y nos sensibiliza a pensar cómo hemos estado viviendo durante los años y qué es a lo que más atención hoy en día tengo que poner, ¿cierto? Entonces, llega la familia y se entera de esta gran noticia porque para nosotros como terapeutas, realmente asumirlo como una gran noticia es la mejor manera de llegarle al paciente. El famoso regalo mal empacado. El famoso regalo mal empacado. Sin embargo, detrás de ese regalo se esconde una gratitud y un amor infinito al reconocer que estamos vivos y que después de vivir este proceso, definitivamente viene lo que ahorita Leo hablaba, la unión familiar, se alcanzan esos lazos a estrechar mucho más y todos nos ponemos en pro del bienestar del paciente, pero tú ahorita lo decías, solo pensar como protagonista al paciente y qué pasa con el resto de la familia, dónde queda el dolor, las preguntas, las angustias, la zozobra e incluso el trasnocho y todo lo que esto demanda como cansancio. Tú que eres hija de una paciente con cáncer, bien lo has vivido, ¿cierto? Entonces reconocer que ellos también merecen ser escuchados y permitirnos sentir dolor y tristeza por esta causa también es necesario. Romper con esa creencia que al paciente siempre hay que mostrarle la cara alegre, que hay que mostrarle que esto es para salir adelante, que somos unidos, que somos una familia, es muy bonito y necesario, pero también esa otra contraparte que hace parte de nuestras emociones naturales como son la angustia y el dolor, que hacen parte necesaria del ser humano. ¿Uno como familia cómo debe asumirlo en el momento en que le cuentan que su familiar tiene un cáncer? ¿A qué debe, digamos, o para qué debe prepararse? ¿Qué empieza a suceder en ese momento como familiar de un paciente con cáncer? Mónica, yo pensaría que el cáncer es un evento inesperado en la vida de un ser humano y que no alcanzamos a prepararnos totalmente pues para una noticia como esta. Sin embargo, yo creo que la persona que transmite el mensaje debe ser conocedora de lo que tiene como tal, conocedora de qué tipo de cáncer, informarse muy bien con su médico de cabecera, con los medicamentos, pues con toda la parte hospitalaria, para que al momento de transmitir la noticia, quienes seamos los que recibamos, estemos también de la misma manera muy atentos, ¿cierto?, a estar enterados de qué se trata, porque todo lo desconocido siempre va a generar miedo y angustia. En cambio, cuando estamos enterados de algo y somos totalmente claros al momento de dar la información, de esa misma manera los reciben los familiares. Entonces, qué rico que seamos más conscientes de hablar claramente de este tema, sobre todo cuando se trata de los hijos, que justamente paso a paso busca mucho que nuestros niños estén, digamos, muy de la mano con los papás en todos los procesos y uno de ellos es la enfermedad, un proceso natural de la vida en donde incluso se puede acercar a la muerte. Entonces, hablarle a los hijos de la muerte también es otra opción, a través de cuentos, metáforas, personajes que ellos amen y que siempre lo estén viendo y de esta manera luego asociarlos a su vida real. Esa información me genera una pregunta aquí que la haré luego de que escuchemos a Maye, abuela de Ana Isabel, que está en el 268-6033. Maye, abuela, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué quieres aportar a nuestro tema hoy, Maye? Bueno, te cuento. Yo soy una sobreviviente por segunda vez. Me dio primero un cáncer severo, agresivo y progresivo con una mastectomía radical. Lo traté de llevar de la mejor manera, aunque no es fácil, pero traté de ser lo más fuerte posible y me fue súper bien. Como decía la otra paciente, lo más triste es esa cara de pesar de la gente. Uno tratando de ser fuerte, de salir adelante y la gente, ¡ay, no, qué pesado! Es que ya no tiene pelito y a mí eso nunca me afectó. Pues yo traté de hacer mi vida lo más normal posible. De hecho, la psicóloga me decía, usted no está obligada a ser fuerte, pero yo quería ser fuerte. Bueno, ya llevé todo mi proceso y a los dos años me dan el otro seno. Entonces fue algo como, bueno, voy a caer, no, voy a volver a salir adelante y volví a tomar las riendas y todo. Ya tenía yo a mi nieta, entonces ella me preguntaba. Claro, ella estaba muy pequeña y me señalaba que por qué no tenía el seno. Entonces yo le explicaba y toda la cuestión. Y la niña, pues siendo bebé, medio entendía. Yo no quería hacerme la prótesis, exponerme, no, yo no quería nada de eso. Y me dejé convencer de mi mastólogo. Y hoy en día soy muy contenta, pues tengo otras cosas a consecuencia del cáncer, que queda uno con muchas consecuencias, muchas enfermedades por ahí. Pero bueno, luchándola cada día. Y mi nieta me dice todos los días, abuela, como te quedó de hermoso ese seno. Y mi nieta tiene cinco años, entonces yo digo, no valió la pena todo este esfuerzo. Y felicitar a todas mis amigas y amigos guerreros, porque los hombres también. Y hay una frase que nos enseñaron en el instituto y quiero compartirla, toquémonos para que no nos toque. De acuerdo. Así es, muchísimas gracias por el mensaje, por tu historia de vida, inspiradora como siempre. Vienen a hacerlo aquí estas historias a paso a paso contando su vida real. Claro, ella también tuvo que hacerlo con su nieta de alguna manera. Y dice que se dejó convencer del mastólogo. Al final, pues, valió la pena si uno lo mira en términos de retribución por parte de los niños, ¿no? Que era la historia que contaba. De acuerdo. Cuando hay niños en la familia, que era una de mis mayores angustias y a la vez como tranquilidad de decirle, pues, en este momento, mami, pues, hablando un poco egoísta, le decía, siquiera eres tú y no yo, ¿yo qué haría? O sea, yo te puedo cuidar, pero si fuera yo, lo que los niños y todo, ¿qué pasa cuando están esos niños que dependen 100% de nosotros? Siempre incluirlos, Mónica. Yo creería que nosotros, de manera ingenua, creemos que los niños no están percibiendo las situaciones, pero ellos siempre están enterados de lo que ocurre en el círculo familiar. De pronto, a otro modo, ¿cierto? Al modo acorde a su edad, ¿sí? El lenguaje de ellos es diferente porque, pues, si por ellos fueran los letreros que saldrían, serían literales, pero realmente la manera de expresar de un niño puede ser el aislamiento. Muchas veces vemos también depresión en los niños pequeños cuando no son escuchados. Ignoramos estos comportamientos creyendo que el niño no está atento a lo que está pasando. Entonces, hay un dicho popular que dice, se sufre más por lo que se imagina que por la realidad, ¿cierto? Qué tristeza saber que los niños empiecen a suponer lo que está pasando cuando en verdad ellos tienen todo el derecho de claramente saber qué pasa con la salud de sus papás. En este caso, hablamos del cáncer de mamá, ¿cierto? Un cáncer muy común hoy en día en la mujer a nivel mundial y que sin duda la prevención, incluso desde pequeños, enseñarles a tocar su cuerpo, a reconocer su cuerpo como un templo sagrado de amor, es fundamental para que los niños no teman más adelante explorarlo y encontrar en él cosas diferentes que puedan incluso atender a tiempo un cáncer de mamá, ¿cierto? Entonces, la recomendación es hablarles claramente a los hijos de lo que está sucediendo. ¿Cuál puede ser, Paula, poniéndonos en el papel del familiar, lo más complejo para él, sea cuidador o no, para el familiar de un paciente con cáncer? ¿Qué puede ser lo más complejo de vivir en esa situación? Al paciente con cáncer, que claro, lleva su proceso bien difícil, bien complejo, que está dando la lucha, la batalla y demás, y a los familiares, ¿cuál es como el proceso más difícil por parte de un familiar de aceptar o qué es la parte más compleja de todo ello? Bueno, vamos a ir un poco a lo que ahora nos hablaba nuestra paciente invitada, Yoli, que con ellas una fundación que amo, amo mi calva, agradezco también mucho la oportunidad para decirles gracias a Catalina, también como fundadora de esta gran fundación, porque he tenido la oportunidad de escuchar muchas problemáticas, sobre todo acercándose al miedo a la muerte. Entonces, cuando me hablan ustedes, ¿qué es lo más impactante a nivel general para el paciente? Lo más importante es compartirle a sus familiares, es el temor que tienen de morir y abandonar o dejar, ¿cierto?, todos sus proyectos de vida familiar, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños en la familia. Cuando rompemos esta creencia de que el cáncer es sinónimo de muerte, comenzamos a contemplar una actitud en el paciente totalmente diferente. Y hoy en día, con la tecnología, la medicina, todo lo que nos proporciona la ciencia, vemos que muchas mujeres con cáncer hoy en día son un testimonio de sanación, absoluto. Entonces, digamos que incluso hay personas que han padecido el cáncer y que hoy asuman el cáncer como maestro de vida, ¿cierto?, como su mayor aliciente para transformar algunos hábitos que venían siendo de pronto inadecuados en la vida personal. Si no hablamos del cáncer, sino del tratamiento, que es un proceso difícil, largo, tortuoso, complejo, que al final, cuando se sale, pues digamos, ganador de esta batalla, pues claro, hay miles de razones para celebrar y contrario a cuando aún pasando por todo esto, la historia no tiene el final más feliz, pero ¿qué pasa durante el proceso para esas personas que acompañan? Muy bien, Mónica. De hecho, me preguntan mucho las mamás cuando tienen hijos pequeños, ¿qué hacemos con nuestros hijos cuando ya no tenemos el tiempo, la disposición, los alientos, el ánimo, ¿cierto? Incluso mentalmente nos sentimos abatidos. ¿Qué hacemos cuando ellos nos piden un favor, cuando quieren hacer la tarea con nosotros, cuando quieren que seamos nosotros los que los sigamos llevando al colegio? Por eso es tan importante que en el momento de dar la noticia a nuestros hijos, haya claridad también del tratamiento y de todas las consecuencias que trae consigo una enfermedad como lo es el cáncer. Hablar del tratamiento con nuestros hijos es fundamental. Hijo, a mamá se le va a caer el cabello porque gracias al medicamento que vamos a tener, nuestro cuerpo va a comenzar a sanar, pero van a haber otras cosas que se van a ver en decadencia. Por ejemplo, el estado de ánimo de mamá, ya no voy a tener la misma disposición para acompañarte, tu abuela o tu cuidador principal te va a cuidar, nunca te vas a, pues no te vamos a abandonar, pero quiero que vivas conmigo este proceso de hijo porque realmente es muy esperanzador, ¿cierto? Hacerlo ver muy esperanzador, pero obviamente sin de pronto ocultar esa otra posible causa que vendría siendo la muerte como un proceso natural de la vida. Vamos a ir a la línea, 268-6033, Alcira, abuela y mamá, está con nosotros. Adelante, te escuchamos, Alcira. Muy buenas tardes, quiero participar en el programa con ustedes. Bienvenida, Alcira, te escuchamos. ¿Qué quieres opinar o aportar al tema? A mí me tocó el proceso de cáncer, ya van dos veces. El primero, tenía pues los hijos ya un poquito más pequeños, pero igual me tocó con la hija para cumplir los 15, entonces era un poquito complicado con mi cabeza calva y la tensión y el problema y cómo va a estar, se va a poner la peluca, no se la va a poner y me van a poner el gorro de los mariachis, no se los va a poner. Y fue unos 15 que lloramos y lloramos y lloramos, en vez de estar muy alegres, nos corrían las lágrimas a todos. Pero ya en el segundo, ya estoy pues ya hace 22 años que me dio, ya estoy por el proceso del segundo, voy muy bien y me tocó afrontar trabajando y trabajando en dos partes y con los hijos, pero bueno, echaba para adelante y haciéndole terapia, como trabajaba en una EPS, ayudándole a los pacientes, vea, póngase la peluca, venga yo se la presto, venga yo le traigo una, póngase la pañoleta así, ponga a las que estaban muy deprimidas. Entonces en la EPS me decían, una alcirita, vea, y fulanita no está, el hospital está deprimida y yo corría a ayudarle a la paciente y a darle valor para que siguiera adelante y incluso había una que tenía una guardería. Entonces ella, por eso me motivé como a llamar, porque ella decía, yo cómo voy a ir a enfrentar a los niños, todos estos niños, no sé, yo con mi cabeza calva, yo no voy a ser capaz, yo no, entonces estaba súper mal y yo fui, de propósito me llevé una peluca más y la que yo tenía, entonces me quité la mía y se la puse a ella y yo me puse la otra que yo llegaba en el bolso y eso la motivó a ella y ella abría los ojos y decía, como así, como, y entonces, bueno, fueron una experiencia muy bonita, una vez ahí por la playa, por el frente del soma ahí se hace un viento muy grande y cuando menos pensé, ¡tran! el viento me quitó la peluca, entonces yo mandé la mano y la cogí, la eché al bolso y una pareja que iban así se asustaron mucho y yo, tranquilo, no pasa nada, también les impactó mucho, entonces uno aprende como a manejar esto y nunca me sentí mal en el sentido de que no tenía pelo o lo que fuera. Alcirita, pues muchísimas gracias por la historia, por la ayuda, eso también es ser familia y pues yo creo que lo más difícil, por lo menos desde lo que yo viví, es un poco aprender a manejar la impotencia de quererlo controlar todo desde el lado en el que estamos bien, pero llega un punto en el que pues quien se tiene que parar a la siguiente quimioterapia es ella, quien vive los efectos secundarios es ella y no hay nada que yo pueda hacer como familiar para evitarlo, así queramos ponernos en el lugar, llega un punto en que hasta aquí llega. Claro, importante Mónica y muy recomendado es buscar ayuda cuando es necesario hablar y liberarnos, descargar en palabras y en emociones lo que estamos sintiendo, ese disfraz todo el tiempo de creernos los fuertes a veces es lo que más nos afecta, incluso en cualquier tipo de ámbito de la vida, ¿cierto? Yo soy fuerte, yo me quiero mostrar muy bien, yo quiero mostrarme aliviada, yo quiero hacerlo por mis hijos, quiero hacerlo por mi familia y no me estoy permitiendo sentirme realmente triste, abatida, adolorida, ¿cierto? Qué importante que los familiares seamos conscientes de que el paciente en algún momento se va a ver decaído y así mismo... Y se vale, por supuesto, yo también me voy a dar el permiso de decirle a mi mamá o a la persona, a mi ser querido, siento dolor de verte así, porque te amo, ¿cierto? Me duele no poder hacer algo por ti, pero aquí estoy presente, que puedo y que crees tú que sea necesario que haga por ti, es importante que expresemos esas emociones a nuestros seres amados. Ahí también, te interrumpo, Paula, para hablar de la pareja, hablamos de los hijos y creo que ahí la pareja también es fundamental, también necesita un acompañamiento. Por supuesto. Él irá a quimioterapia, él tendrá que ir a psicoterapia también para ser parte fundamental de esa recuperación. Claro, Leo, lo que pasa es que este tema es bastante extenso, porque si nos pusiéramos a hablar se nos iría todo el día, de hecho, pero incluso hasta en la sexualidad muchas cosas cambian en la pareja, cuando sobre todo hay cáncer de mama, la mujer no solamente sufre un cambio físico, sino un cambio emocional, ¿cierto? Y sabemos que desde nuestra cultura hay muchos estereotipos sobre la mujer, en donde romper con esas creencias de un día para otro no es nada fácil. Por eso buscar ayuda en pareja es fundamental para llevar a cabo este proceso transformador de vida y que sin duda lo único que hace es enamorar más la familia, encontrarle el valor a realmente estar unidos y, por supuesto, en este caso, cuando hay hijos, darles a ellos también de alguna manera las herramientas para que se vuelvan nuestros pequeños médicos sin cargas de culpa y sin cargas de responsabilidades que no competen con su edad, pero dejarlos participar. No hay nada más bonito que un niño, mamá, yo te llevo la cobijita, la quimio te da tembladera, entonces quieres agüita, hacerlos partícipes de eso y que se sientan útiles durante este proceso. Paula, muchísimas gracias. Como dijiste, aquí nos podríamos quedar hablando todo el día, pero para quienes necesiten esa ayuda o quieran profundizar y ahondar, ¿dónde te encuentran? Nosotros somos Transformamos Vidas, nos pueden encontrar en la línea telefónica 300-233-9470 y estamos ubicados en el municipio de Sabaneta. ¿Redes sociales? Sí, claro que sí, en Instagram nos encuentran como arroba transformamos vidas, igualmente en Facebook. Arroba transformamos vidas. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a ir a la pausa, pero ya volvemos con la práctica, con uno de esos eventos que favorecen a esta causa. Ya volvemos. Nos vamos a la pausa con la frase en Paso a Paso. La frase nos dice, cuando una persona tiene cáncer, toda la familia también. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Música Con Emilia y Abigail volvemos a nuestro paso a paso ellas estaban en Mamaraz y ustedes pueden estarlo también enviando sus correos y fotografías a paso a paso arroba telemedellin.tv hoy la práctica es corriendo y corriendo como hay que correr hacerse el autoexamen todos y todas porque todos podemos ser también víctimas del cáncer de mama y ya está con nosotros nuestro invitado Giovanni ¿Cómo le va? ¿Bien o qué? ¿Todo bien? Da una lección de Giovanni aquí de confianza es Giovanni Echeverry profesional en ciencias del deporte entrenador oncológico y creador de Oncofit Colombia Exactamente Eso yo Giovanni Echeverry bienvenido gracias por estar aquí por el trabajo que haces por las pacientes yo como víctima de Giovanni a través de mi mamá a propósito pues de la familia doy fe como de los beneficios que puede traer el ejercicio durante los tratamientos contra el cáncer contrario a lo que pudiera uno pensar que cómo van a hacer ejercicio esa fue una de las cosas que a mí me sorprendió cuando conocí el tema uno piensa que una persona en una quimioterapia no puede hacer ninguna actividad física exactamente bueno el proyecto se dedicó mucho a lo que es la investigación fisiológica y a través del tratamiento el tipo de diagnóstico y la condición física actual del paciente se hace una programación personalizada del ejercicio que el paciente debe hacer durante el tratamiento ¿Para qué les sirve? ¿Para qué les ayuda? ¿O qué es lo que es? Bueno, pues primero como motivador creo que al paciente hay que retarlo sobre todo en este tipo de tratamientos porque normalmente pues se sienten demasiado impedidos lógicamente O sea, si no hay niños chiquitos que reten aquí está un coche Exactamente La mamá, yo no iba a que rete para retarlas bastantes entonces más que todo primero se hace para que el paciente mantenga activo durante el tratamiento eso le sirve mucho para la recepción de los medicamentos aumenta mucho su vitalidad y también la confianza en sí mismo porque de verse en una cama limitado al estarse moviendo durante el tratamiento haciendo cosas que no pensó que iba a hacer porque muchos de los pacientes que tenemos ya son pacientes sedentarios no habían hecho ejercicio durante su vida ahora empezarlo a hacer en medio de un tratamiento creen que es más difícil entonces se vuelve muy retador y satisface demasiado al paciente ver que puede romper esquemas nuevos durante un tratamiento pero eso quiere decir que a toda persona que esté atravesando por un proceso de quimioterapia por ejemplo hay que diseñarle su propia rutina de ejercicio no es que haya una rutina para pacientes de cáncer tan y yo la voy a buscar tengo a alguien en mi casa y le sirva necesariamente hay que exactamente porque la prescripción nosotros la manejamos y la variabilidad según los exámenes de sangre los análisis de orina y la gamografía ósea del paciente y el tipo de tratamiento porque hay millones exactamente entonces con los medicamentos todos los medicamentos tienen un efecto secundario diferente sobre todo en la parte corporal entonces según los medicamentos hay unos que son más cardiotóxicos otros que afectan mucho la parte del equilibrio y la propriocepción otros que hacen que la masa muscular pues se deteriore según ese tipo de medicación uno diseña también el plan de entrenamiento para el paciente ¿el ejercicio realmente sirve para prevenir el cáncer? es un sí sirve para prevenir igual los estilos de vida saludables pero como digo también tengo pacientes que han sido deportistas incluso es mucho el cuestionamiento que ellos llegan y me abordan me dicen pero si yo tengo un estilo de vida saludable ¿por qué a mí? porque a mí entonces están los factores genéticos los factores hereditarios y en este caso la ruleta de la suerte como le diría yo que pues sin ningún motivo te dio a ti así como sirve para prevenir puede ser un factor que evite la repetición empezarlo a hacer durante el tratamiento así nunca se haya hecho es también curarse en salud para futuros ¿cómo se dice? reapariciones de la enfermedad sí, bueno a eso se le llaman residivas la residiva de si el cáncer pues depende mucho del éxito del tratamiento también depende demasiado pues de de la parte emocional del paciente pues en eso he aprendido demasiado que las emociones o sea juegan un papel demasiado importante entonces lo que es el estrés de por si activa varias hormonas que hacen que el paciente se sienta como más sensible y puede haber una residiva si no se hace un buen proceso un buen acompañamiento emocional pero el ejercicio ayuda como también acompañar ese renacer que es porque como te digo la mayoría de los pacientes míos son sedentarios entonces de por si ese reinicio pues que viene acompañado con hábitos de vida saludable junto con el ejercicio pues disminuye bastante la posibilidad que se pueda dar un diagnóstico la práctica de ese ejercicio después de su recuperación la mayoría sí se les inculca mucho lo que es la disciplina yo hago todo el acompañamiento durante el tratamiento el bienestar pues porque es que poderse sentir bien durante un proceso de quimioterapia y lograrlo con el ejercicio definitivamente hace que esa sensación sea como necesaria y vital exactamente entonces el paciente por si incluye o incorpora el ejercicio en su rehabilitación y por ende lo añade nuevamente a su a su estilo de vida después del después del tratamiento bueno Giovanni y Oncofit están aquí en representación de un evento que va a realizar bueno en realidad varias entidades pero es organizado por Fundayama y es una carrera para recaudar fondos para los tratamientos de estas mujeres que lo padecen y no tienen tal vez como costearse los tratamientos camina corre tócate es este domingo 20 de octubre claramente no es una carrera aquí lo vamos a hacer en 10 y 5K ¿cierto? exactamente claramente no es una carrera para personas en tratamiento ¿cierto? no o sea de por si se hace para todas las personas que quieran apoyar de por si la causa sobre todo a la fundación que se necesitan recaudar fondos para que las mujeres de escasos recursos puedan acceder a todos los tratamientos o a todos los servicios que la fundación habilita va a ayudar bastante a los sostenimientos tanto de la fundación como de los pacientes que hay actualmente y los pacientes se van a incorporar pues las personas que también quieran de pronto acompañarnos y decir no ir a caminar no ir a correr vamos a hacer unas actividades integrativas mientras los demás corren y caminan entonces es que un desayuno a ver si me animo que Mónica vaya a correr y no vaya a las actividades integrativas el valor de la donación son 40 mil pesos 40 mil pesos que pueden salvar y alegrar la vida de muchas familias de un paciente de muchas familias exactamente historias impactantes al interior de la fundación de personas en estos tratamientos que por escasos recursos la ven difícil ahí sí realmente difícil sí hay historias por ejemplo hay muchas que son de pueblos alejados y necesitan trasladarse hasta la ciudad para realizarse su tratamiento y la fundación de una forma u otra hace posible que las pacientes de escasos recursos que se encuentran en pueblos alejados puedan asistir a Medellín le brindan sus pasajes por decirlo así también le dan una estadía mientras se cumplen los días de quimioterapia para que las pacientes nuevamente regresen a su pueblo y eso se hace se hace muy frecuentemente y con bastantes pacientes creería yo que la fundación hace una gran labor en ese aspecto fuera de eso de los otros campos que apoya a las pacientes les prestan apoyo psicológico emocional apoyo psicológico jurídico alrededor del cáncer exactamente hay un acompañamiento incluso entre las mismas pacientes de la fundación que hacen mucho más llevadero el diagnóstico porque una cosa es cómo te acompaña la familia y otra cosa es cómo te acompañan personas que están padeciendo por lo mismo y te saben entender en todos los aspectos entonces ¿dónde se inscribe uno? Tengo el dato aquí Moni informes inscripciones quienes estén interesados en www.caminacorretócate.com en la fundación funda llama o en la liga de atletismo también lo pueden hacer ¿con arroban Cofit Colombia también? exactamente con arroban Cofit Colombia nosotros lo direccionamos para sepan dónde pueden hacer sus inscripciones y sus aportes voluntarios ¿cuál es? ¿hasta cuándo Giovanni? ¿está el sábado? hasta el sábado hasta el mismo día la competencia nunca es tarde para aportar con esta causa vale no finalmente una invitación motívenos a que nos vamos a correr esos 10 kilómetros o esos 5 kilómetros pero aquí lo importante más allá es la participación sí pues más que todo es como es concientizarnos no es porque octubre sea el mes de la lucha contra el cáncer de mama es algo que puede pasar en cualquier momento de la vida y no escoge lastimosamente fecha o horario entonces no solamente hacerlo por las pacientes sino también hacerlo por a futuro no se sabe quién cercano lo vaya a padecer hoy por ti mañana exactamente entonces es esa invitación a que nos unamos todos ante la causa y no nos hagamos de pronto los ciegos ante una realidad que es esta que va creciendo diariamente perfecto muchas gracias Giovanni por venir a ustedes por invitación ¿qué líquidos lleva uno para la carrera? agüita agüita no vaya a llevar agua panel no uno no sabe qué líquidos tomar o darle a los hijos eso es verdad eso se ha vuelto todo un tema pero si el jugo es malo si el clay es malo si el agua mejor dicho mañana hablaremos de bebidas aquí en paso a paso dos de la tarde chao chao a inscribirse pues un poco a paso a paso a paso a paso a la tarde a la tarde a la tarde a la tarde Gracias.